¿Qué es el proyecto InTouch? Mientras el dispositivo cambia de 3G a Wi-Fi, de 3G a Wi-Fi, de manera que el usuario no note ninguna interrupción en el servicio. Este es el producto que llamamos el Movistar Connection Manager, que es quien se encarga de gestionar este cambio de conectividad y ahora mismo nos muestra que estamos conectados 3G. Para haceros la demostración de cómo funciona, podéis ver aquí lo que viene de ser el famoso pincho 3G, entonces vamos a desconectarlo de manera abrupta. De acuerdo, el Connection Manager nos enseña que estamos pasando, como veis ya estamos conectados a Wi-Fi, casi no ha habido ningún tiempo de interrupción perceptible y como podéis ver aquí, no se ha interrumpido la señal de televisión y la descarga de fichero continúa de manera, como se diría en una tecnología, simples, sin ninguna interrupción del servicio.